Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu saldo, te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños, feliz Piñata Que rompan la piñata, que la rompan Juanito Que la rompa Pepito, que la rompa Julito, que la rompa Jaimito Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me doy un palo, pa romper la piñata Mamita, mamita, véndeme el color, que yo quiero ser Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Happy Birthday to you I want to do something special for you It's your birthday and you're special too So I brought some guongs from the outer guong zoo They honk and squonk and sing just for you Happy Birthday Happy Birthday A happy, happy birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy, happy birthday to you Open your eyes Surprise! ¡Suscríbete al canal!